muy buenas a todos bienvenidos de nuevo al canal soy chamori y como en el anterior vídeo me quedé sin sonido y esto lo grabamos a continuación pues este vídeo también sigue sin sonido entonces solamente os lo puesto en cámara rápida para que veáis y no perdáis el hilo de lo que estuvimos más o menos haciendo en lo que era el siguiente episodio básicamente estábamos en el mercado salimos salimos ya a la zona pvp aquí lo que estáis viendo es que le gasté una broma a ryokai diciéndole que para pvp tenía que elegir una pastilla roja y para pvp tenía que elegir una pastilla verde como en matrix entonces pues bueno él se lo creyó y fue a buscarla aquí ya salimos a lo que es la zona pvp y a partir de aquí lo que hicimos es buscar un sitio para para hacer nuestra casa que al final del vídeo pobre ir a la zona que elegimos y veréis como al final terminamos lo que es la casa así que yo lo he sentido mucho me ha dado mucho mucho por culo que no tenga el audio porque echas muchísimo tiempo y al final bueno cuando vaya a ver cuando va a verlo porque no tiene audio podemos te molesta mucho pero bueno de todas maneras lo dejo aquí para que no perdáis el hilo y nos vemos en el siguiente episodio de arte muchísimas gracias a todos chao y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.